Primero que nada, como habíamos dicho, muy buenas tardes a todos, queridos compañeros, para este curso en un tiempo de crisis. Es un tiempo en el cual ojalá todos reflexionemos y justamente esta primera clase, no sé si alguien se tomó el trabajo de ver el video, porque la primera clase va a ser sobre ese tema, el tema del video que yo envié. ¿Alguien lo vio? Si me dicen que no, espero que no me pongan que fue por falta de tiempo, porque esa ya no creo que es la excusa que menos vale en estos tiempos de crisis. Que alguien diga, me faltó tiempo, como que es complicado. Están escribiendo al chat que sí, 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 muchos han tenido la oportunidad de revisar, de hecho se les ha mandado anoche, entonces han debido aprovechar hoy en el transcurso de esta mañana para poder revisar. Sí, me ha desaparecido la ventanita del chat, estoy tratando de encontrarla, ahora no la encuentro. Es que estás compartiendo pantalla, por eso es que de repente no puedes. Ah, por eso se me ha desaparecido. Correcto, pero yo te hago, te hago, te transmito que muchos sí están manifestando que sí, sí, sí. Entonces para no habilitar los micrófonos se están escribiendo. No, está bien, está bien, está muy bien. Bien, ok. Dicho esto, si lo han visto, la cuestión aquí, en este curso organizado por CIDE y CET Bolivia, bueno, no me voy a presentar, ya me presentó Edgar, así que simplemente quiero aclarar que, y esto que voy a aclarar, créanme, es muy importante, quiero aclarar por qué estoy dando este curso, cuál es la razón, porque en Latinoamérica estamos acostumbrados a la lógica latinoamericana, que es una lógica que no se aplica y no es válida en ninguna parte del universo conocido, excepto en Latinoamérica, pero no tiene lógica, es una lógica sin lógica. Bien, ¿cuál es esa lógica? La lógica de las competencias. ¿Qué es lo que hace que yo esté dictando este curso? ¿Que tenga un postdoctorado? No. ¿Que tenga un doctorado? Tampoco. ¿Que sea biólogo? Tampoco. Lo que hace que yo esté al frente de este curso es que tenga la competencia en el tema del curso. ¿Y qué es lo que me da esa competencia? Tener más, Edgar, tienes que actualizar el currículum mío que tú manejas de hace 10 años, el tener más de 600 publicaciones entre artículos en revistas periódicas, libros, capítulos de libros, etcétera, etcétera. Eso es lo determinante y eso es parte de lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, entrando al tema. Primera parte, la bibliografía de este curso. Edgar les va a pasar a ustedes, la organización les va a pasar a ustedes un link, no, dos links, dos links, para bajar bibliografía. ¿Cuánta bibliografía? Toda la que quieran. Y si no les alcanza, les mando más. No hay ningún problema. En este sentido, a mí me gusta más bien pecar de exceso que pecar por defecto. Entonces, ahí tienen una biblioteca entera de libros de escritura científica, tanto en español como en inglés. Iba a poner en alemán, pero dije, no, mejor no. Otro link es para unos poquitos libros que son la selección mía. Bien, ¿cuáles son las preguntas motoras para este curso? Y esto a mí me parece sumamente importante aclararlo. Todos ustedes pasaron por la educación primaria, la educación secundaria, etcétera, etcétera. Y todos pasaron por los mismos momentos incómodos. De repente se para un tipo y se pone a hablar de matemáticas. Y empieza directamente con la definición de lo que es una suma, una resta, una multiplicación, una división. Y a ustedes les parece difícil eso. Perfecto. Pero el cuestionamiento principal a todo esto es el que se hace un niño, el que se hace después un adolescente y el que se hacen muchos adultos. Y todo esto que me están explicando, ¿para qué cuernos me sirve a mí? ¿Por qué tengo que estudiar esta porquería si no me gusta? Claro. Un problema que tienen demasiados docentes en Latinoamérica es que no empiezan la primer clase con lo que deberían empezar. ¿Y qué es eso? La justificación. La justificación. De hecho, hasta el día de hoy me sigo topando con colegas que piensan que esto de publicar, esto de tengo que hacer el doctorado, pero antes, hace 30 años que soy docente y ahora me vienen con esta vaina de pedirme el doctorado. Ahora me friegan con esto de publicar. Es una cuestión política. No, señores. No lo es. No lo es. Entonces, lo que yo quiero que aclaremos primero es eso, justificar por qué es importante publicar, sean docentes o sean posgraduantes que estén haciendo maestría o doctorado. Por eso las preguntas motoras son las que estamos viendo en pantalla. ¿Qué es un doctorado? ¿Para qué cuerno sirve? Me faltó esa palabra. ¿Qué es un postdoctorado y para qué sirve? ¿Por qué es importante publicar? La pregunta del millón. ¿Qué requisitos cumple una publicación científica y académica y por qué tiene esos requisitos? ¿Qué parámetros son importantes en una publicación científica? ¿Qué es la indización? ¿Qué es el impacto? Porque eso también le quita el sueño. Mucha gente cree que publicar es publicar. Y después se enteran que no era solo publicar. Y después se enteran que publicaron en la revista equivocada, cuando le ponen cero punto en su publicación. Dice, pero yo publiqué. Sí señor, pero publicó en una revista Predator. Por lo tanto, su trabajo no vale absolutamente nada. Ah, pero a mí nadie me dijo de esto. Bueno, hay revistas y revistas. Y después viene lo otro. ¿Por qué un artículo vale más que otro? Y ahí viene el tema del impacto. Bien. Pasemos a contestar estas preguntas. ¿Qué es un doctorado, un postdoctorado y para qué sirven? Bueno, yo lo voy a resumir a esto, pero si alguien realmente quiere profundizar en el tema, que yo se los aconsejo de corazón que lo hagan, porque la verdad, la verdad, estoy cansado de ser docente de posgrado y que la gente se anote en los posgrados y no sepa para qué cuernos sirven los posgrados. Yo llego a dar clases de maestría presencial y lo primero que les pregunto a mis estudiantes es lo siguiente. Levante la mano, ¿quién me puede decir las competencias que da el grado de maestría? La misma pregunta hago en los doctorados. Y adivinen qué. Nadie puede levantar la mano y contestarlo. La pregunta del millón es, ¿quién se anota en un posgrado que no sabe para qué sirve? ¿Saben quién? La mayoría. Y cuando digo la mayoría, hablo de casi el 100%. Entonces, eso, créanme, es importante. La gente hace maestría y hace doctorado y no sabe qué cuerno es una cosa o la otra. Bueno, epistemológicamente la respuesta a eso las pueden encontrar en estos dos libros que ustedes los van a tener a disposición. Uno de ellos, de Francisco Perujo Serrano, el investigador en su laberinto. Él escribió un libro sobre el doctorado, pero la conclusión de él es muy interesante. Él dice, el doctorado es el carnet del investigador. Correcto. El doctor. El grado de doctor es un grado que los habilita principalmente como investigadores. Desde el punto de vista epistemológico, le recomiendo el otro libro, Homo academicus, de Pierre Bourdieu, un clásico, un excelente libro, para el que le gusta leer. Ahora, si están en un posgrado y no les gusta leer, se equivocaron de curso. Por lejos. Bien, entonces, ¿un doctor qué es? Es un científico, el doctor. Y es una persona que se capacita para diseñar sus propias investigaciones. Es un investigador senior. Y en el caso de un postdoctorado, el postdoctorado es un curso posterior. No es un grado académico. En Bolivia, no sé, alguien se inventó que sí. Pero créanme que es solo en Bolivia que existe eso. Ahí se lo inventaron porque, bueno, parece que faltaban grados académicos. Entonces dijeron, bueno, el postdoctorado también va a ser grado académico. Pero no lo es. En ninguna parte del mundo lo es. Y es un curso de especialización, pero práctico. ¿Eso qué significa? Ustedes ya son doctores y quieren perfeccionarse en una línea de investigación. Entonces van a un laboratorio donde en ese laboratorio van a formar parte de un equipo de investigación. Tanto en el doctorado como en el postdoctorado se espera que antes de que defiendan su tesis ustedes tengan artículos publicados. Eso me lleva a la siguiente reflexión. La siguiente reflexión es que un doctor es un investigador. Y un investigador. Y un investigador existe a través de su manifestación tangible, su producto tangible. El paper, el artículo científico. Como yo dije en el video anterior, que es un poco la... un resumen de esto. Un doctor que no publica no es doctor. Y a mí me vale pepa que me muestren un cartoncito muy lindo en un cuadro que diga. Pero acá dice doctores. Ajá. No lo hagan eso de pavonearse con un doctorado. No lo hagan frente a un doctor de verdad. Porque los va a mirar con mucha pena y tristeza. Los va a mirar con lástima. No puedo ser poeta si nunca escribí una poesía. Aunque ustedes me digan, no, yo tengo un diplomado en poesía. Yo les voy a decir a mí qué me importa. No pueden ser fotógrafos si nunca hicieron fotos. Si ustedes me dicen yo soy fotógrafo, no me muestren la cámara de fotos. Muéstrenme las fotos. Cuando yo vea las fotos voy a decir, ah, sí, eres fotógrafo. Ok. Si alguien viene y me dice soy doctor, yo le diré, ¿y qué has publicado? Bueno, todavía nada, no sos doctor. No, pero tengo el título. No lo eres. Y acá viene el problema. Para todas las universidades del planeta Tierra, excepto algunas latinoamericanas, todavía puede pasar el hecho de que tengan un doctorado, pero no tengan publicaciones. Por ahora. Por ahora. Pero en breve no va a ser así. La persona que tenga un doctorado y no tenga publicaciones, mejor no diga que es doctor, porque eso le va a jugar en contra con el puntaje. Bien. Entonces, miren qué bonito este meme. Me encantó. El trofeo de un jugador de fútbol. La copa del mundo. El trofeo de un investigador, de un doctor. No hace falta ser doctor para ser investigador. Eso también lo quiero aclarar. Para ser investigador, lo único que hace falta es publicar. Ningún cartón acredita esa condición. Lo único que acredita esa condición es la competencia. Y en este caso es esto, el paper. ¿Qué tan buenos son nuestras publicaciones? Está en la segunda parte de este meme. Mi primera cita. Todos están pensando en esto cuando hablamos de cita. Bueno, un investigador piensa en esto. En esto. Cuando un artículo mío es citado por otro investigador. Entonces yo digo, ¡guau! Lo leyeron y lo están citando. Vamos para adelante. ¿Por qué es importante publicar? Esto también es importante justificarlo. Porque en N conferencias que he dado, me he topado con gente obtusa, y créanme que son muchos los obtusos, autoridades universitarias que me han discutido este tema. Y han invocado, ni más ni menos, que a la autonomía para justificar su burrera. Ya vamos a hablar de ese tema. Pero vamos al tema. ¿Por qué hay que publicar? Bueno, dos anécdotas que estaban en el video anterior. El secreto de los cruzados es la primera. Y la segunda voy a contarlo de la autonomía. El secreto de los cruzados. Perfecto. ¿Qué pasó con los cruzados? Ustedes conocen muy bien la historia. Siglo XII, el ejército santo. El que luchaba contra los infieles, contra cualquiera que tuviera algún problema con la iglesia. Ahora, en esa época realmente el principal enemigo, los moros, realmente creían que el dios que funcionaba era el de los cruzados. El de ellos no. ¿Y por qué creían eso? Porque en esa época no es como se muestra en las películas. Bueno, en las películas uno ve que para matar a alguien había que atravesarlo con la espada. No, no es verdad. En esa época, para matar a alguien, con rasparlo un poquito con la espada, suficiente. Moría de tétano seguro. ¿Por qué? Porque la espada no la desinfectaban después de atravesar a una persona. No le echaban alcohol en gel. Entonces esa espada, en el filo, tenía cultivos de bacterias patógenas, pero por el campeonato del mundo. Hasta el coronavirus debe haber tenido esa espada. Entonces, morir era facilísimo. Ahora, como se muestra en esta escena, era cuestión de rasparlo al otro. Por eso se cubrían tanto. Porque un rasponcito con esa arma ya era una septicemia, era tétano, era cualquier cosa. Ahora, a los cruzados no les pasaba nada. Los herían gravemente y no se enfermaban. Y el secreto se lo guardó la iglesia durante más de ocho siglos. El secreto, ¿saben cuál era? El pan. Comían pan. ¿Y qué tiene que ver el pan? El pan, cuando terminaban de comer, lo guardaban en las alforjas de los caballos, que eran de cuero, el caballo transpiraba, y se formaban estos hongos, este moho que estamos viendo aquí. Que hay mucha gente que cuando el pan se pone con moho, lo tira. No hay que tirarlo. ¿Cómo lo van a tirar? Bueno, ¿qué hacían los cruzados con ese pan con moho? Bueno, el moho se lo fregaban por las heridas y el pan con moho se lo comían. Entonces nunca tenían infecciones. Qué capo, ¿no? Bueno, bien, principios del siglo XX, durante la Primera Guerra Mundial, Winston Churchill le encarga a Alexander Fleming solucionar el problema de la Primera Guerra. ¿Y cuál era el problema de la Primera Guerra? La guerra con más amputaciones en toda la historia de la humanidad. Tenían herido el brazo, ¿cuál era la solución? Cortar el brazo. Se lastimaba la mano, solución, cortar la mano. ¿Por qué? Por las infecciones. No habían antibióticos. Bueno, Alexander Fleming encontró un hongo, un moho, que secretaba una toxina que mataba a las bacterias. El hongo se llamaba Penicillium notatum, por lo que a esa toxina la bautizó Penicilina. Y ganó el premio Nobel. Claro. Pero, ¿por qué ganó el premio Nobel? Ganó el premio Nobel porque publicó un paper en el cual compartía con el resto del mundo su descubrimiento. Por eso le dieron el premio Nobel. Ahora, ¿cuál es la moraleja de todo esto? Gracias a que él publicó, existen los antibióticos hoy. Los cruzados se guardaron su secreto. Los cruzados sabían lo mismo que Alexander Fleming. Ahora piensen, desde la época de los cruzados a la época de Fleming, pasaron 800 años. ¿Cuánta gente murió por no tener penicilina? Por no tener el secreto de los cruzados. Y eso pasó porque estos burros, bueno, no eran burros, eran demasiado inteligentes, no publicaron su descubrimiento. Hay mucha gente que dice, no es tan importante. Yo le pregunto, ¿fuiste a la universidad? Claro. Entonces sos un inmoral. ¿Por qué me decís eso, Quique? Porque vos estudiaste en la universidad, gracias a la gente que publicó. Entonces vos deberías continuar con ese ejemplo. Tenemos un deber ético y moral más allá de eso. Bueno. En una conferencia en Bolivia, me pasó que el director de un posgrado de una universidad pública no le gustó lo que yo decía de la importancia de publicar y que los investigadores que no publican no son investigadores, los doctores igual, etcétera, etcétera. Porque a los doctores de medio pelo, esos que nunca publicaron ni siquiera un aviso fúnebre en el periódico, ¿cómo les duele que le digan las verdades? Entonces, ¿cuál fue su respuesta? Se paró y me dijo, desde la autonomía, pensamos que no necesariamente se debe publicar. Porque publicar responde a un criterio occidental del colonizador. Y con el gobierno anterior de Bolivia, pocha, todo era... Eso es occidental. Eso es colonizador. Eso es no sé qué cosa y eso no sé qué otra cosa. Ajá. Bueno, yo tuve una discusión acalorada con este señor, porque era un burro total. Con ese criterio colonizador, lo primero que le dije fue, ¿por qué usted se hace llamar doctor? Porque soy doctor. ¿Y por qué? Porque hice un doctorado. Sí, pero sigue sin contestarme por qué. No entiendo qué quiere que le diga. Le voy a contestar lo mismo que usted me ha dicho. El doctorado es un grado académico occidental del colonizador. Por lo tanto, usted, así como se opone a lo que viene de Occidente, no entiendo por qué hizo un curso occidental, el doctorado. Usted tendría que haber hecho, usted tendría que haber creado su propio grado académico. ¿Como cuál? No sé. Amauta, por ejemplo. Yatiri. No sé. Usted vea. Pero, si no le gusta lo occidental, no se case con lo occidental. Autonomía es un término que muy pocos universitarios entienden. Lo cual es otra paradoja, porque cuando hay que salir a defender la autonomía, todos salen a defender la autonomía. Y cuando uno les pregunta, ¿qué es la autonomía? No tienen ni idea. Y creen que autonomía es hacer lo que me da la gana. Lo cual no es verdad. Autonomía es que la universidad pueda hacer sus reglamentos, pueda administrar con criterios sus fondos, pero siempre y cuando no violen una ley nacional, no violen la constitución del Estado. No sé si tengo abogados aquí de estudiante, pero un abogado sabe pirámide de Kelsen. En la pirámide de Kelsen, los reglamentos universitarios están en el subsuelo. Y no violen tratados y acuerdos internacionales. Y mucho menos la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ustedes dirán, bueno, pero ¿qué reglamento viola los derechos humanos? Ustedes no tienen ni idea la cantidad de reglamentos universitarios que violan los derechos humanos. De hecho, yo he trabajado como consultor en varias universidades públicas, por ejemplo, de Bolivia, donde sus reglamentos violan los derechos humanos. Son discriminatorios, por ejemplo. Entonces, ahí se vulnera la autonomía. Pero bueno, cualquier violación de lo anterior es un delito gravísimo, porque puede considerarse hasta traición a la patria. Son delitos graves. Pero bueno, si alguien quiere leer más sobre autonomía, le puedo facilitar una biblioteca entera. Desde el nacimiento, la gesta de la autonomía en la Universidad de Córdoba en 1918, hasta cómo eso se propagó por toda Latinoamérica. Y la autonomía y el síndrome de la Coca-Cola. Que esto se aplica también para los doctorados y para los investigadores. Bien, ¿qué tiene que ver la Coca-Cola? Tiene mucho que ver. Coca-Cola es lo que están viendo en pantalla. ¿Alguien está de acuerdo o alguien está en desacuerdo que lo que estoy mostrando es Coca-Cola? ¿Están todos de acuerdo? No es pizza, ¿no? No es ron, whisky, es Coca-Cola, ¿no es cierto? Perfecto. Bien. Me alegra que coincidamos. Eso es Coca-Cola. Entonces, Coca-Cola es lo mismo que el grado de doctor. ¿Por qué? Si Coca-Cola entra a la universidad tiene que entrar con esa botella y ese color. Yo no puedo usar el principio de autonomía y decir ¡No! Somos autónomos y decretamos que a partir de ahora Coca-Cola es verde y el interior azul. ¿Lo pueden hacer? Por supuesto que lo pueden hacer. Pero ya no es Coca-Cola. Aunque ellos le sigan llamando Coca-Cola. ¿Qué les quiero decir con esto? Que hay muchos doctorados que no son doctorados. Aunque le llamen doctorado. La autonomía les permite hacer ese tipo de sonceras. La autonomía mal entendida. Pero cuando yo me encuentro con alguien que dice ¡No! nuestro doctorado es diferente a todos los demás. ¡Ah! Perfecto. Entonces no es doctorado. Porque el doctorado tiene que cumplir una serie de requisitos que han sido pactados a nivel internacional. Si vos cambias las reglas ya no es doctorado. De la misma manera que Coca-Cola si yo le cambio la botella y el interior también deja de ser Coca-Cola aunque yo le ponga y le escriba adelante Coca-Cola. Bien. Y aquí tenemos un ejemplo. Todo esto podrían ser doctorados. Pero el único doctorado Coca-Cola es el que dice Coca-Cola. Los demás no son doctorados Coca-Cola. Bien. Espero que eso se haya entendido. ¿Por qué tengo que publicar? Por un deber ético y moral. Si no publico no comparto el conocimiento. Si no comparto el conocimiento estoy estafando al Estado que me paga un sueldo por esa actividad. Por compartirla. Y ojo compartirla no es solo con los científicos. Eso lo vamos a ver en la clase de mañana. Bien. Segunda parte. Continuamos con la misma idea. ¿Por qué es importante publicar? Bernardo José médico fisiólogo argentino ganó el premio Nobel en 1944. Fue el primer latinoamericano en ganar el premio Nobel. Y en su discurso este es un pedacito de su discurso él dijo los países ricos son ricos porque dedican dinero al desarrollo científico y tecnológico. Los países pobres lo siguen siendo porque no lo hacen. La ciencia no es cara. Cara es la ignorancia. Un pueblo educado cuando le dicen le dan la opción a un pueblo educado opción uno yo presidente tengo tantos millones de dólares opción uno construyo escuelas y hospitales opción dos construyo canchitas bueno latinoamérica está llena de canchitas por todas partes y la gente lo prefiere porque si lo critican al político el político le dirá eso es lo que la gente quería bueno ¿cómo puedo cambiar eso? Domingo Faustino Sarmiento hablaba de educar al soberano ¿quién es el soberano? el pueblo ¿funciona esto? por supuesto que funciona esto es un un cuadro está desactualizado desde el 2010 de la UNESCO y los distintos colores muestran el desarrollo científico de estos países tomando en consideración las publicaciones el color rojo son los países que más más producción académica tienen curiosamente son los que tienen mejores sistemas educativos mejor tecnología mejores sistemas de salud etcétera 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 en China el siglo pasado hasta el siglo pasado China estaba sumida en la pobreza y en la ignorancia total China estuvo opificada por Inglaterra durante siglos y de repente en menos de 20 años se convierte en una potencia mundial y mucha gente no entiende por qué la respuesta la tienen aquí en este artículo lo tienen China sigue siendo hasta el día de hoy el segundo inversor en investigación y en qué se traduce eso se traduce en la industria automotriz en la industria telefónica Huawei en todo eso se traduce se traduce en salud se traduce en todos los productos chinos les guste o no les guste todos en sus casas tienen productos chinos por eso también a mí me molesta la gente que está en contra de los chinos si están en contra de los chinos pues no les compren nada a los chinos pero qué lindo que es estar en contra de los chinos cuando todo lo que tienen en su casa es chino los chinos son los únicos que volvieron a la luna y son los únicos que tienen fotos en alta resolución full color de la luna porque los norteamericanos no tienen fotos a color de la luna los chinos sí los chinos invierten en ciencia y tecnología sin discriminar el área temática ellos tienen un producto interno bruto créanme que el producto interno bruto de china es muy grande y ese producto interno bruto lo destinan en un buen porcentaje a investigación científica las universidades investigan el que no investiga en la universidad se va que pasa en latinoamérica brasil también tiene tecnología espacial perú está incursionando con tecnología espacial argentina construye sus propios satélites y esto se lo ve reflejado también en la producción científica esto que estamos viendo aquí es la estadística de cuánto produce cada país como podemos ver brasil está a la cabeza por lejos por eso es que tienen tecnología espacial por eso que tienen productos buenos por eso es que tienen buena educación etcétera etcétera porque la educación está directamente proporcional a la cantidad de artículos científicos que se producen aunque ustedes piensen que no tiene nada que ver una cosa con la otra ya les voy a demostrar que sí chile en este gráfico está en tercer lugar pero en realidad yo les comento un secreto chile está en primer lugar en latinoamérica por qué porque chile produce más artículos científicos per cápita que brasil lo que pasa que brasil tiene muchos brasileños entonces obviamente por eso produce mucha más cantidad de artículos y fíjense que tenemos aquí en la base de este gráfico ecuador y bolivia muy poca producción si lo discriminamos por universidades la universidad de san pablo brasil es la que más produce en ecuador la san francisco de quito y en bolivia la san andrés cuánto produce la universidad de san pablo 50.000 artículos al año wow hay que producir eso perú la cayetano heredia mil y bueno bolivia creo que está toda bolivia en el orden de los 260 por ahí tengo la estadística este es un artículo que también lo tiene en la bibliografía que lo publicamos con la doctora contreras que también habla de un tema interesante la relación entre publicar y la independencia de un pueblo si yo no publico no tengo ciencia nacional y si no tengo ciencia nacional tengo que copiar y si copio que hago por ejemplo en bolivia los niños estudian con libros de textos de una editorial española santillana y y que estudian alguien sabe que estudian lo que sea menos bolivia por eso los abecedarios en latinoamérica no solo en bolivia por ejemplo hablan de la e de elefante porque en bolivia en ecuador hay cualquier cantidad de elefantes la j de jirafa quien no ha visto una jirafa en bolivia o en ecuador mis estudiantes llegan a la universidad y yo les hago un test les muestro biodiversidad de áfrica y sacan 10 y cuando les muestro biodiversidad de bolivia o aquí en ecuador de ecuador se aplazan no saben pregunta del millón la soberanía de un pueblo está referida al patrimonio del pueblo y eso incluye la biodiversidad ¿cómo protejo una biodiversidad que yo ni siquiera sé que existe? ahí está lo que pasa cuando uno estudia con ciencia prestada hay que desarrollar ciencia nacional y eso empieza con los artículos científicos bien aquí tenemos la estadística ¿cuánto publica por año Bolivia? 267 artículos y Ecuador 685 contra 59.000 casi 60.000 que publica Brasil bueno ni hablar de Estados Unidos casi 600.000 China casi lo mismo que Estados Unidos este mapamundi me encanta es un mapamundi que hicieron unos colegas de Brasil y que muestra cuán gordo es un país de acuerdo a la producción académica miren el hemisferio norte ahí están todos los gordos en el hemisferio sur miren África un hilito y miren Sudamérica Sudamérica aquí tenemos Brasil y tenemos Chile ¿ven? son los que están sobresaliendo ahí bien y este criterio también influye en las acreditaciones de las universidades los famosos rankings universitarios de las mil mejores universidades del mundo entonces justamente aquí hay dos países que no no aparecen nunca o mejor dicho por ahí salta alguien y dice no no si estamos si estamos si en ranking locales ranking mundiales no entonces aquí tenemos Bolivia y aquí aquí tenemos Ecuador ninguno de los dos países aparece ahora ¿cuál es el criterio que se utiliza en estos rankings? aquí los tenemos los parámetros de medición la calidad educativa que eso incluye que al menos 50% de la planta docente tienen que ser doctores sí o sí y el docente tiene que existir el segundo criterio la producción académica y el tercero deriva del segundo ¿cuántas citas tienen los trabajos que se publican? muy bien entonces los investigadores o mejor de dicho ¿por qué se exige el grado de doctor para la docencia universitaria? porque el grado de doctor es el grado del investigador por eso y para que yo forme a un estudiante tengo que ser una persona creíble una persona que utiliza el powerpoint para hacer karaoke porque no tiene idea de lo que está hablando no es una persona creíble una persona creíble es la persona que domina el conocimiento y si domina el conocimiento es una persona segura de sí misma y la seguridad del docente se traduce en credibilidad en el discente si yo quiero formar a una persona tengo que ser creíble ¿por qué también tienen que ser doctores? porque los doctores son los que van a crear una ciencia nacional una ciencia que permita a nuestros niños conocer los maravillosos países en los que vivimos como primer paso para enamorarse del país y si logramos que se enamoren de su país después yo no tengo que decirles cuiden esto cuiden aquello no rompan esto no rompan aquello no tiren la basura en la calle porque nadie ama lo que no conoce y lo que no se ama no se cuida bien tarea para los doctores ¿qué requisito tiene que cumplir una publicación científica académica y por qué? dos lemas fundamentales que ustedes se lo tienen que grabar en la frente número uno lo que no se publica no existe cuando yo llegué a Bolivia hace 20 años atrás me encontré con un montón de gente que me decía yo soy investigador ¿y qué has publicado? nada ¿y por qué soy investigador? y me traían carpetas y carpetas de papeles y basura yo le decía pero pero eso no está publicado no importa pero yo ya la hice a la investigación y además de vos ¿quién más sabe de esta investigación? mi perro muy interesante tu perro bien ok eso es basura lo que no se publica no existe aunque ustedes me muestren papelitos y papeluchos no no existe tiene que estar publicado y el segundo publicar o morir si ustedes se meten en una carrera de doctorado pónganselo en la cabecera de la cama esto pónganlo escríbanlo en el espejo del baño porque el resto de su vida va a ser esto publicar o morir y lo que no se publica no existe bien ¿cómo nace esto de la publicación científica? esto nace en 1948 una comisión de la UNESCO es la que define qué tiene que tener una publicación científica entonces número uno indización primaria ¿qué es la indización primaria? algo que a lo mejor han visto ustedes en muchos libros lo han visto en revistas y nunca le han dado ni cinco de pelota los libros suelen tener en la parte de atrás a ver o en algún lugar los libros suelen tener esto y nadie le da pelota esto qué será un adorno qué será eso es la indización primaria que se llama en el caso de los libros ISBN la abreviatura de International Serial Book Number número serial internacional de libro un libro un libro presten mucha atención un libro que no tiene esto no es libro mucha gente se ha enojado cuando yo decía esto en Bolivia no pero mi libro que mi libro tiene páginas bañadas en oro en plata tiene incrustaciones de diamante cómo va a decir que no es libro no no es libro es basura no cómo va a decir eso se lo estoy diciendo si ustedes quieren presentar su libro en una feria del libro lo primero que le van a pedir es el ISBN no tiene ISBN no puede presentar su libro en la feria del libro porque no es libro cómo va a decir que no es libro si mire que viene encuadernado no es libro no es libro esto es un tratado mundial del cual por ejemplo Bolivia y Ecuador forman parte por eso existe la cámara boliviana del libro la cámara ecuatoriana del libro que es donde se gestiona ese número que equivale únicamente a un libro y no se repite en ninguna parte del mundo para las revistas existe un número similar que es el ISSN la abreviatura de International Serial Standard Number número serial estandarizado internacional si una revista no tiene ese número no es revista y fíjense en Latinoamérica cuántas revistas y libros no son y no existen por lo tanto aunque ustedes hayan dicho pero yo hice una tirada de 10.000 ejemplares ay qué macana no existe cualquier revista la que ustedes tomen extranjera van a ver que tiene ISSN fíjense hasta la revista Playboy tiene ISSN ojo ese número dice que la revista Playboy es una revista no que es científica para que una revista o un libro tenga valor científico o académico se necesitan dos requisitos más ¿cuáles serán? número uno tiene que tener un comité editorial formado por pares académicos me olvidé de hablar de esto no importa tiene que tener un comité de pares académicos ¿eso qué significa? que tienen que ver tienen que haber evaluadores que den fe que ese artículo es original y que realmente cumple con los pasos del método científico hay un código de ética internacional que está regulado por COPE ustedes pueden ingresar a la página de COPE esto es un recorte de la página de COPE y aquí están todas las cuestiones éticas al respecto el tema del plagio el tema de tantas cosas que uno ve cotidianamente y que en latinoamérica tenemos la maldita costumbre de justificarlo todo cuando hay plagio en una universidad extranjera a un estudiante lo lo echan de la universidad a un docente lo echan y lo meten a la cárcel pero en latinoamérica no pero profe si todos todos copian y pegan cómo va a decir eso ok quieren saber lo que pasa en el mundo al respecto COPE ahí tienen ponen COPE ética en google y van a encontrar la bibliografía que otro requisito tiene que tener una publicación científica presencia internacional ustedes publican un artículo en Ecuador Bolivia Venezuela donde sea pero en el momento que sale publicado tiene que estar disponible hasta en Plutón ¿qué es un par académico? me suelen preguntar a mí bueno lo que están viendo en pantalla eso es un par académico ojo porque en Latinoamérica no nos queda muy claro el concepto de par académico creemos que a ver hay un concurso docente ¿para qué cátedra? biología y ¿quiénes van a ser los evaluadores? y podemos poner al profe de anatomía y al de fisiología pero ellos no dan biología pero son biólogos o no no error si ustedes publican un artículo sobre válvula mitral cardíaca ese artículo sólo lo pueden evaluar dos profesionales que hayan trabajado y hayan publicado en válvula mitral cardíaca es decir el único que puede evaluar a un académico un científico es otro científico que trabaje en el mismo tema entonces un para académico es lo que les digo es lo que se llama para académico sensus stricto yo no puedo evaluar eso es algo que hay gente que cree que si es doctor es todólogo no 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 yo soy evaluador en varias revistas científicas y a mí hay veces que pasan dos o tres años y no me mandan ningún artículo y no es que yo haya quedado fuera del comité editorial lo que pasa es que no ha llegado ningún artículo de los temas que son de mi competencia entonces por ahí me llegan tres o cuatro de golpe bueno pero yo no puedo estar evaluando cualquier verdura yo evalúo lo de mi área y lo otro que hay que tener en cuenta es que como consecuencia de este proceso la tasa de rechazo normalmente es grande hay gente que no le gusta porque no tienen autocrítica hay gente que dice yo soy doctor ¿cómo me van a corregir mi paper? si sos doctor pero te voy a contar un secreto antes de ser doctor eres humano y los humanos son defectuosos de por vida así que siempre vas a meter la pata entonces la crítica del evaluador siempre hay que capitalizarla en forma positiva escucha me había adelantado un montón pero bueno ese es el problema del powerpoint no me gusta bueno aquí tenemos en esta diapositiva en el cuadro de arriba vemos lo que les acabo de decir este médico es par de este médico y en la de abajo no un médico investigador que publica sobre cerebro no puede ser evaluado por uno que publica sobre corazón ética académica ¿dónde está eso? COPE bien el proceso de revisión por pares es un proceso bastante antiguo es un proceso que data de la época de la Royal Society de la cual uno de los fundadores fue Sir Francis Bacon en el siglo XVII y se implementó creo que por primera vez en la Transaction de la Royal Society que es una revista científica que ya va camino a los 500 años una revista antigua bueno este ¿qué es la indización y el impacto? el impacto ¿cuántas veces mi artículo ha sido citado por otros científicos en sus artículos? el impacto se mide con un indicador que es el famoso a lo mejor para ustedes es algo nuevo no se preocupen pero en la medida que avancen les va a resultar más conocido el famoso número H ese número H también grabé en CELOEN y les comentaba que me pasó en México que estuve dando un posgrado hace un par de años que yo me presento leo un currículum mío reducido y una estudiante levanta la mano y me dice doctor ¿cuál es su índice H? no sé no me acuerdo bueno se sentó yo seguí con mi clase qué sé yo y cuando terminó la clase esta estudiante una profesional porque era un curso de maestría se me acercó y me dijo su índice H es 12 ah bueno muchas gracias y después le pregunté al coordinador de posgrado ¿y eso qué fue? y el coordinador me dice no no lo que pasa es que es una cuestión de respeto aquí en México cuando un docente se presenta no sólo dice cuántas publicaciones tiene tiene que decir también el índice H el impacto que tienen sus publicaciones wow bien ojo este es el paso que viene pero ya en estos momentos lo he visto en Bolivia lo he visto en Ecuador los estudiantes antes de tomar un curso se toman el trabajo de googlear al docente para saber si el docente existe hay docentes que no existen muchísimo la mitad más uno no existe no me creen en ciencia en ciencia todo absolutamente todo hay que ponerlo en duda pero en ciencia nunca hay que quedarse con la duda hay que verificar entonces verifiquen pónganse a googlear a todos los docentes que conozcan y van a ver la triste realidad de que muchísimos no existen ajá y deben estarse preguntando ¿y cómo se hace para existir? la respuesta ya la di publiquen artículos científicos y van a empezar a existir empezar no no alcanza con eso pero el puntapié inicial lo van a dar publicando publicando esto es el impacto la cita lo que tenemos que estar viendo permanentemente entonces es un factor que mide la calidad de sus investigaciones porque hay mucha gente que piensa que publicar es publicar listo y conozco colegas que lo que hacen es van a una editorial y pagan por un libro que lo plagiaron de no sé dónde y la editorial se los publica error ese libro no vale nada porque uno de los requisitos para que el libro sea académico es igual que las revistas tiene que haber pasado por un comité de pares académicos que lo evalúen y recién lo publican bien otro tema que es muy importante el idioma con el idioma guarda con esto esto es importantísimo la ciencia se escribe en inglés no les gusta ay que pena que pena que pena porque les va a ir mal muy mal tienen que hablar inglés no no tienen que hablar inglés con que sepan inglés técnico y puedan leer artículos suficiente y leer artículos en inglés para un español es lo más fácil del mundo leer artículos en español para un inglés esa se las regalo porque si hay un idioma complicado y retorcido es el español y si no me creen fíjense cuántos libros de sinónimos antónimos parónimos tiene el idioma español fíjense cuántos libros de gramática inglesa se necesitan para aprender inglés el inglés es un idioma sencillísimo muy sencillo el que no lo quiere aprender es porque no tiene ganas ahora cuál es el problema del inglés porque me topo con mucha gente que también me dice no pero yo estoy en contra de los ingleses yo también yo soy argentino perdimos la guerra de Malvinas con los ingleses no somos amigos con los ingleses pero yo leo inglés ¿por qué? porque soy científico bueno ahora ¿cuál es el problema de no leer inglés? miremos esta estadística esta es una estadística de Thomson Reuter una editorial muy famosa que dice que el español publica 6% y el inglés 79% pero ojo no es la única estadística veamos más el periódico El Mundo publicó un artículo que se titulaba La Ciencia Solo Habla en Inglés ¿y cuál era el porcentual que publicó? 97% se publica en inglés ¿eso qué significa? que si no leen inglés el 97% de lo que no leen se lo pierden ¿y eso qué implica? que ustedes van a hacer una investigación y van a restringir su investigación únicamente a las pocas publicaciones en español que encuentran la mandan a publicar y cuando la mandan a publicar los árbitros los evaluadores le van a decir mijito mijita esa investigación es vieja ya se publicó hace 50 años atrás y ustedes se van a enojar y van a decir no, no es verdad yo revisé la bibliografía no es verdad entonces le van a mandar el paper y ustedes van a decir ah, pero que estaba en inglés si se publicó se publicó no importa en qué idioma a ver ¿cuál es el otro riesgo de no saber inglés? algo que lo veo permanentemente en las defensas de tesis de maestría y doctorado no leen inglés entonces voy a inventar la rueda y cuando llegan a la defensa el tribunal le dice señor la rueda ya se inventó pero en inglés profesor no en español en español es la primera vez que inventan la rueda no si se inventó una vez no importa en qué idioma está perdieron la tesis la necesidad de existir no todo es publicar en una revista científica también hay que existir en las redes sociales ¿por qué hay que existir en las redes sociales? no sé no sé en estos momentos internet está en un cuello de botella porque prácticamente todo el planeta está usando internet esta es una foto que yo saqué en Bolivia en la ciudad de La Paz ¿y qué estamos viendo en la foto? son estudiantes de la Universidad Mayor de San Andrés en un periodo de descanso se van a este lugar que yo lo bauticé el Tontódromo no sé por qué y fíjense no están mirando el paisaje ¿qué están haciendo? están conectados con las redes sociales porque su mundo pasa por las redes sociales entonces para existir el primer paso es publicar el segundo tener presencia en las redes sociales pero no me refiero al TikTok cuidado bueno si alguien pensaba que en Ecuador no pasa eso Ecuador pasa lo mismo las nuevas generaciones pueden ir a un lugar magnífico como el Malecón 2000 donde saqué esta foto y en vez de estar mirando el paisaje no están conectados con el celular la ciencia tiene sus propias redes académicas aquí tengo aquí he publicado ocho pero créanme hay cientos de redes académicas primera reflexión compañeros ¿cuántas redes académicas conocían ustedes antes del curso? que duro ¿no? o sea somos académicos y no conocemos redes académicas ¿en serio? qué problema bueno no me voy a poner a describirlas todas porque se me va a ir todo el tiempo de hecho ya se me ha ido pero hay una que sí la deben conocer el Google Schooler el Google académico el Google académico no sólo es para buscar artículos es para buscar investigadores ¿ustedes creen que viene Pepito y le dice yo soy investigador? perfecto pónganlo a prueba acostúmbrense a verificar ¿cómo verifico si Pepito es investigador? pues googleenlo con el Google Schooler ¿existe? no no aparece entonces no existe este no es investigador este es un chanta bien el Google Schooler también les lleva una estadística de citas es muy importante el Google Schooler otra que es muy interesante es ResearchGate ResearchGate es algo así como el Facebook de los investigadores vamos a ver un poquito de eso y otra forma de existir es esta esto que están viendo aquí es la página de Orsid ¿qué es Orsid? Orsid es una organización que al igual que los libros así como los libros les da la UNESCO un código ISBN único este libro tiene un número ningún otro libro en el planeta tierra tiene el mismo número de la misma manera Orsid a los investigadores les da un número único no hay otro investigador con ese número ¿cómo hago yo para tener ese número? bueno entro a la página de Orsid y ahí lo puedo tramitar sí y sólo sí yo puedo llenar esto que están viendo aquí publicaciones si no tengo publicaciones de verdad entonces no soy investigador y por lo tanto Orsid no me puede dar este número de identificación que tengo yo aquí bien hay otros identificadores como Researcher y D y esto que estamos viendo aquí por ejemplo es lo que pasaría si ustedes me googlean a mí en el Google académico aparece mi nombre aparece un currículo muy breve y mis publicaciones y en cada publicación aparece cuántas veces ha sido citado incluso un pico de barras con estadísticas de por año cuántas citas tienen mis adipos también aparece el número H hay otras redes académicas como Redalic investigadores y por supuesto mi preferida Reserguei en Reserguei está todos los investigadores del planeta tierra todos incluidos los premios nobles todos están aquí en Reserguei entonces Reserguei también lleva un registro lleva estadística de todo todo lo que ustedes hacen es muy interesante y además sirve para que ustedes tengan contacto con investigadores de otros países bien otro de los problemas con la escritura de los artículos científicos es el problema de la bibliografía con esto yo me topo con un montón de problemas tesistas que me dicen bueno usted exige que nosotros consultemos toda la bibliografía y no se puede porque no se puede estudiante entonces ellos me dicen invocan a los nuevos dioses y a las nuevas religiones ¿quiénes son los nuevos dioses? Scopus y Web of Science todavía no le suena cuando ingresen al mundo de la publicación esto va a ser anótense esos nombrecitos porque les van a sonar a cada rato estas son grandes editoriales científicas pero hacen cochinadas como esta que están viendo en pantalla ustedes encontraron el artículo clave que necesitaban para su artículo o para su tesis y resulta que cuando lo quieren bajar acá está el artículo dice click for preview o sea si ustedes hacen click le muestra la primera página y ustedes dicen pero yo lo quiero entero ah lo quiere entero entonces aparece esto que están viendo aquí y ¿qué dice aquí? dice la primer flechita dice si usted lo quiere leer al artículo en línea tiene que pagar 6 dólares pero lo lee una sola vez así que léalo bien no yo quiero leerlo muchas veces ah lo quiere leer muchas veces 15 dólares no yo yo no no lo puedo leer en línea yo lo tengo que imprimir ah lo quiere imprimir si usted lo quiere imprimir vale 38 dólares el artículo y ojo este es un artículo baratito hay artículos que valen más de 200 dólares entonces me ha tocado renegar con estudiantes que a cada a cada solución le buscan el problema que me decían mire profe ¿sabe qué? usted nos exige que consultemos este artículo este otro pero yo saqué cuenta y tenía que gastar como 2.000 dólares en la bibliografía si usted me da la plata yo lo hago si no no lo hago así contestación bien latina ok yo uso estos artículos y uso artículos muchísimo más caros y nunca pago un centavo nunca opción 1 para qué para qué para qué me gasto yo hablando de redes sociales académicas si después me salen con esas burreras para qué el docente comenta que en Resergate están todos los investigadores del planeta tierra para qué bueno si fuéramos inteligentes o vocacionales diríamos mira qué pícaro el docente nos ha dado la punta del iceberg a ver quién es el autor del del artículo que vale 300 dólares juan pepito entonces yo en Resergate busco juan pepito voy a este ítem que dice contribuciones y en contribuciones están las publicaciones de juan pepito entonces en las publicaciones de juan pepito yo le doy download y la bajé gratis es más si a mí me interesa todo lo que publica pepito le pongo seguir a pepito follow lo quiero seguir a pepito y cada vez que pepito publique algo nuevo Resergate me manda un aviso pepito publicó un artículo nuevo lo quiere bájelos gratuitamente el que no sabe paga ahora resulta que el investigador no está en Resergate es difícil pero hay ¿qué hago? entonces yo busco el link de este artículo que cuesta 38 dólares y lo pego en este esta ventanita que tiene C-Hab le doy clic a open y C-Hab me lo baja gratuitamente al artículo C-Hab ojo C-Hab es una página pirata es lo único que ven en la página de C-Hab es esta pantalla de aquí no tiene ningún otro dibujito ni opción ni nada es esto nada más que esto C-Hab es una página pirata que está permanentemente rotando alrededor del mundo cada vez que descubren el servidor donde están la quiere el FBI la quiere destruir y salta a otro lado pero todos los investigadores sobre todo en Latinoamérica la usan entonces no hay ninguna justificación para no usar bibliografía eso de que es cara que esto que lo otro cuento chino ok bien hay memes de esto acá está el investigador que rechaza las editoriales que cobran por sus artículos pero si jav sí bien si el producto de un investigador es la publicación entremos al tema de la publicación en concreto la publicación también es importante compañeros en la docencia porque porque es lo que le da credibilidad al docente yo eso lo viví yo tuve el privilegio de tener docentes bueno también tuve docentes que eran magufos que eran impresentables pero tuve el privilegio de tener super docentes mi docente paleontología que falleció este año lamentablemente el doctor José Bonaparte lo pueden googlear para que vean quién es es uno de los padres de la paleontología sudamericana mundial pero cuando él vino la primer clase le dijimos profe y de dónde estudiamos vayan a la biblioteca y pregunten por los libros de paleontología y cuando fuimos a la biblioteca y vimos el estante de paleontología resulta que casi todos los libros los había publicado él wow qué honor a un tipo así hay que escucharlo hay que escucharlo pero escuchar a un payaso que lee libros libros escribió otra persona para otro contexto y que después mete el libro de apresión en el powerpoint y en lugar de dar una clase se pone a hacer karaoke o que es lo peor que puede pasar en la docencia universitaria es lo peor un docente tiene que dar la clase con powerpoint sin powerpoint con lo que sea porque el docente tiene aquí en los riñones tiene el conocimiento bien quien no publicó nada poco puede enseñar de eso porque en otros países se exige el grado de doctor para la enseñanza universitaria y que además se publique porque un docente tiene que hablar por su propia boca un docente tiene que hablar de sus investigaciones de que granito de arena aportó el a la materia que está enseñando desde la investigación la famosa el famoso currículum por competencias que todo el mundo habla y nadie entiende y lo peor de todo no solo nadie entiende no saben implementarlo hace unos años atrás con el doctor Barral publicamos un libro educadores nuevos educadoras nuevas y yo empecé el libro con una frase que hizo enojar a un montón de docentes por eso yo de noche no puedo dormir nada duermo perfecto y la frase decía así la docencia actual se ha convertido para muchos profesionales en la salida laboral del fracaso profesional hay muchos estudiantes que no estudiaron un pepino en su en su carrera salen salen al mercado laboral fracasan por obvios motivos premio consuelo se hacen docentes y ahí viene el tema de las competencias cómo puedo enseñarle a un estudiante a tener éxito donde el docente no lo tuvo y eso me conduce de vuelta a googlear al docente justamente las nuevas generaciones de estudiantes quieren docentes que los respeten y ellos van a respetar en la medida que el docente esté a la medida de la circunstancia y eso que implica que si yo voy a dar administración de empresas cuando un estudiante levante la mano y diga profe ¿y usted cuántas empresas administró en su vida? yo ninguna pero he leído muchos libros entonces en ese momento los estudiantes se levantan y dejan la clase porque les parece una falta de respeto lo que espera un estudiante no es que le lean un libro lo que espera un estudiante es que el docente le diga mire yo he dirigido estas empresas y con estas empresas que he dirigido he aprendido esto he aprendido lo otro que no lo van a encontrar en ningún libro a esto ¿por qué? porque esto es lo que no está en los libros es parte de mi experiencia profesional bueno un docente por competencias tiene que tener experiencia profesional y tiene que ser investigador porque el conocimiento si bien no va a poder dar toda la materia por boca propia pero si va a poder decir este tema yo lo investigué mucho miren trabajé aquí trabajé allá hice esto credibilidad credibilidad muy bien dicho esto compañeros espero que les haya quedado claro por qué es importante publicar esto es vital entenderlo y es vital que entiendan que no es una cuestión de políticos de turno que el presidente fulano lo impuso y cuando se vaya el presidente otra vez vamos a ser los mediocres de siempre no 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 esto es lo que pasa en el mundo y en latinoamérica tenía que pasar en algún momento entonces el que no publica no existe y si yo no publico con impacto no voy a contribuir tampoco a mi institución si no publico no no contribuyo a la ciencia nacional tampoco a la independencia académica de mi país entonces esto me parece que era vital poder entenderlo para mañana empezar con el know-how el know-how es decir el cómo hacerlo mañana vamos a ver la anatomía de un trabajo científico y vamos a empezar a analizar cada parte de un paper científico ok ok